Hola, buenos días, bienvenidos a esta transmisión en vivo, gracias ante toda la Municipalidad de Lima, Lima Innova, por brindarme esta oportunidad. Hoy vamos a compartir con todos ustedes, vende más chateando con WhatsApp Business. Y bueno, mi nombre es Glicet Melgarejo, soy CEO y fundadora de Publicita Online, soy aliada de la Municipalidad de Lima, así es que me van a ver seguro por aquí compartiendo con ustedes mucho contenido de valor. Yo sé que hoy en día todos necesitamos esta súper herramienta para poder cerrar ventas, para poder consultar con nuestros clientes, incluso con nuestros proveedores. Entonces vamos a hablar un poco más de esta herramienta, cómo te puede ayudar y por ahí también te he dejado unos tutoriales, un PDF que te van a estar compartiendo aquí los chicos de la Municipalidad a los que se van insertando por aquí. Así es que voy a estar en vivo. Si tienen alguna consulta o duda, espero que puedan compartirla conmigo. Y voy a seguirlos aquí también en la transmisión de Lima Innova. Bienvenidos, buenos días y arrancamos con la presentación del día de hoy. Bueno, nosotros sabemos que hay muchas redes sociales, cada una de ellas está en apogeo, están en constante crecimiento. Una de ellas, como vemos, obviamente la líder es Facebook, pero también sabemos que Facebook, Instagram y WhatsApp son de la misma empresa, así es que estamos siempre conectados ahí para poder hacer, digamos, un acople entre estas tres redes sociales, ¿no? Entonces la aplicación móvil que ha sido recién creada hace solo cinco años, ¿no? Pero nos ha ayudado bastante en el tema de la comunicación. Ahora ya no usamos mucho el tema de llamada incluso, ¿no? Todo es videollamada por WhatsApp o te llamo por WhatsApp para no gastar quizás no sé mi saldo e incluso ahora es ilimitado a las llamadas, pero preferimos mil veces usar audios de WhatsApp, textos, cerramos contacto con nuestro cliente, le mandamos nuestros catálogos y bueno, vamos a ver qué tipo de actividades podemos realizar a través de aquí, de esta, de esta aplicación, ¿no? Ya contamos con 700 millones de usuarios activos, imagínate, 700 millones de usuarios activos. Entonces es la red social, es la mensaje, es la, digamos que la aplicación de mensajería, ¿ok? Más utilizada. Incluso, como dice, supera a Facebook Messenger, como un chat privado, ¿no? Entonces WhatsApp permite que nosotros como usuarios, nosotros que somos emprendedores, empresarios y yo justo en marzo, antes de que terminara todo este tema de la, empezara pues todo este tema de la pandemia, tuve una, una presentación similar a la que estamos realizando, pero para una empresa de turismo, porque ellos brindaban y cerraban todos sus prospectos, ¿ok? Todos sus clientes empezaban a cerrar sus paquetes a través del WhatsApp, porque les parecía mucho más fácil, más sencillo y también porque es más personalizado. Un audio es bastante vendedor, ¿ok? Y puedes hacer también ahora videollamadas con más personas, puedes también mandarles un enlace, no es necesario que todavía le mandes, imagínate, varias imágenes y de eso vamos a hablar un poquito más. Así es que buenos días por aquí, buenos días, ya veo que se están uniendo y nosotros vamos a hablar obviamente no del WhatsApp estándar, ¿no? El WhatsApp que todos tenemos seguro en el celular, sino el WhatsApp específicamente para negocios. ¿Para qué nos sirve este WhatsApp de negocios y por qué? Digamos, es la diferencia entre el WhatsApp estándar con este WhatsApp de negocios, ¿no? Bueno, dice, los grupos de WhatsApp son utilizados por las empresas, normalmente se recomiendan solo los grupos para hacer quizás concursos o para tener una comunicación temporal, ¿ok? Si yo voy a tener una comunicación de una semana, unos días, entonces sí te recomiendo crear grupos. ¿Por qué no creemos grupos con nuestros clientes? Porque cada cliente, ¿ok? Tiene una consulta diferente. Entonces, para eso sí podemos utilizar lo que son las listas de difusión, ¿ok? Yo sé que esto no es tan dinámico, pero quiero que se entienda primero la base porque te voy a dejar tutoriales para que tú puedas revisar, ¿ok? Ahora, ¿qué son útiles estas listas de difusiones para dar un servicio al cliente y dar a conocer cada vez nuestras novedades? Porque tú, la persona te escribe porque quizás hiciste una campaña en Facebook o porque te vi en una publicación, le dio clic a la enlace o simplemente te agregó al WhatsApp porque quiso tu producto o tu servicio. Entonces, esta persona que ya te agregó, tú tienes que consultarle el nombre, ¿cierto? También persuadirlo a esta persona para que te guarden sus contactos. ¿Por qué? Porque las listas de difusiones no va a funcionar si ambos no se tienen guardados, ¿ok? Entonces, hay que tener cuidado con eso porque también genera y WhatsApp también tiene la política de que si yo agrego a personas que no me han solicitado, ¿ok? Y que ellos no conversan conmigo porque por ahí he visto malas políticas de agregar varios números y al final no hay conexión y después te están bloqueando la cuenta de WhatsApp porque te consideran como spam, ¿ok? Entonces, cuidado con esas políticas. Ahora, por mientras, y es una súper noticia, yo creo que todos ya sabemos, pero ten en cuenta que por ahora, por el momento, no hay anuncios, ¿no? No es como Facebook que tú vas al muro y ves anuncios de ventas o al Instagram, ¿cierto? Que ves anuncios de ventas en tus historias. Bueno, en WhatsApp aún no hay anuncios, aún no hay cobro, aún no hay campañas, pero hay que tener mucho cuidado con ser intrusivos, con facilitar, digamos, a la persona por ahí porque a nadie nos gusta que nos estén mandando bastante texto, bastantes fotos. Entonces, vamos a hablar por ahí de unas recomendaciones y cómo se debe utilizar el formato en WhatsApp, ¿ok? Ahora, lo más importante, nos dicen, ¿no? de WhatsApp es que no puedes enviar mensajes a consumidores que no te conocen y vemos aquí en esta imagen qué va a pasar si yo tomo la decisión de que encontré una tarjeta personal, ¿ok? O este, alguien me vendió una base de datos y yo quiero agregar a las personas porque voy a enviarle un mensaje por WhatsApp. Entonces, la persona, ni bien tú empieces a platicar a esa persona, le va a salir esta imagen y la persona puede, si no te conoce, de frente te puede reportar como spam o simplemente bloquear aún. Entonces, cuando bloqueas, esto también ya es como que un punto negativo hacia nuestra marca, ¿ok? Hacia nuestro WhatsApp de negocio y puede ser que si tú haces estas malas prácticas, la persona o te bloquea, te ponga spam y varias cuentas que realicen esto, ¿ok? te cancelan o te inhabilitan la cuenta. ¿Les ha pasado? Bueno, por ahí a mí sí me ha pasado, ¿ok? Y recuperar una cuenta de WhatsApp es súper difícil, así es que yo lo he visto por el tema de un cliente, no me ha pasado a mí específicamente, pero por el tema de un cliente lo he estado visualizando y es bien difícil recuperar este tema de la habilitación del WhatsApp, ¿ok? Entonces, añadir contactos, yo sugiero que si tú en un caso excepcional agregas a esta persona, ¿ok? Lo que empieces a hacer es que te presentes concretamente y que vayas al punto de por qué esa persona te debería agregar. Entonces, tienes que persuadir a esa persona si la estás agregando tú como negocio porque le va a salir estas notificaciones. Entonces, ojo con eso, mucho cuidado, ya sabemos a qué atenernos. Ahora, todo WhatsApp, yo sé que a veces nosotros ponemos nuestro WhatsApp y ponemos, no sé, por ejemplo, publicita online y listo. Aquí el WhatsApp tiene que tener una marca personal. Puede ser que yo sea de publicita online, pero me llamo Carlos y Carlos se va a atender por este WhatsApp, pero me llamo Norma y Norma es de publicita online, pero te va a atender por este WhatsApp. Así es que tengamos que crear, tenemos que crear una marca personal atractiva para nuestro WhatsApp Business, ¿no? Cualquier marca que busque ser invitado a la lista de teléfonos, debe sentirse como un amigo. Recuerda que el medio, este medio de WhatsApp Business, ¿ok? Tenemos que crear conexión con cualquier red social. Nosotros tenemos que empezar a crear una conexión con nuestro cliente, como que tener políticas también de comunicación, ¿ok? Siempre es bueno tener un speech, ¿no? Hola, buenos días, mi nombre es Glicemia Agarejo, ¿qué tal? Soy CEO fundadora de Pochito Online, ¿qué te puedo ayudar? Cuéntame un poco más de tu negocio, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu speech? Para que las personas cuando te contacten y tengan la primera impresión de ti, ¿ok? Puedan empezar a entablar una larga conversación, porque recuerde que el cliente no solo te va a decir, hola, sí, quiero tu producto o servicio y dame la cuenta. Entonces, tenemos que empezar a persuadir y a llevar a nuestro cliente, ¿ok? Por una conversación duradera y hacerlo sentir cómodo. Entonces, a la gente no le gusta charlar con personas que son representantes. Es como que cuando ustedes han visto el boot de BCP y dicen, ay, soy, creo que se llama, no sé, se me ocurre, no sé, mi boot, ¿ok? Mi boot BCP. Las personas sabemos que estamos chateando con un boot y nosotros no queremos chatear con un boot. Queremos resolver consultas personalizadas. Ahora, yo siempre, cuando hablamos de robot autocontestadores, siempre en las capacitaciones, siempre que comparto, indico a los chicos. Chicos, el robot nos ayuda, ¿ok? Nos ayuda a filtrar quizás y poner, hola, soy Glicet, mira que me encanta conocer de tu negocio, cuéntame un poco más de ti o mándame en tus redes sociales. Y puedo yo, de forma pre, antes de conversar quizás, presentarme y pedirle los datos. Pero ya después, el robot ya no debe funcionar. ¿Por qué? Porque son preguntas quizás que tenemos personalizadas. A menos que tú tengas siempre, sabes que tienes una lista de contactos y te digan, la consulta es cuál es tu número, ¿no? O este, cuál es el correo o de cuál es tu horario de atención. Bueno, para esas preguntas, sí, porque son consultas frecuentes. Pero, ¿qué pasa si nosotros, si nosotros sabemos, como emprendedores, ¿ok? Como emprendedores, sabemos que nuestros clientes o nuestros prospectos preguntan diferentes cosas. Entonces, no podemos dejarlo todo a un robot. Podemos ayudarnos solamente para el saludo, para pedir algún tema de preguntas, ¿no? De datos, pero ahí queda el trabajo de robot. Así es que, atentos con eso. La persona a cargo de tu canal tiene que tener una buena identidad. Es lo que te decía, ¿no? Una buena identidad. O sea, la persona tiene que tener en claro, si trabaja para ti, cómo tiene que hacer la presentación, qué preguntas debe tener en cuenta, ¿ok? Cómo va a hacer la promoción, en qué momento de mandarle el catálogo para no importunar también a esa persona. ¿Cuáles son los pasos de venta? Y, ojo, que esto es muy importante. Yo sé que puede sonar muy difícil, pero tú puedes sentarte y hasta en un post y decir, ok, yo sé que primero tengo que presentarme y voy a decir esto. Ok, después la persona me consulta lo otro, le voy a preguntar, a ver, ¿cuáles son sus redes sociales o en qué lo puedo ayudar? Después la persona me dice, quiero esto. Ok, como ya tengo el catálogo, le mando el catálogo en el URL. Ojo también con eso. Los catálogos, muchas personas cometen el error de enviarte el catálogo en fotos. Y está pésimo. O en PDF y el PDF pesa súper, no sé, pesa mucho. Entonces eso no lo van, no muchas personas lo van a leer o van a esperar a que tengas datos. Recuerda que hoy mismo el Internet y los datos son valiosos, ¿cierto? Hoy todos estamos en casa mirando, entonces vamos a debatir, ok, un debate personal. Descargo, no descargo. La verdad es que a mí me mandan muchas fotos y cuando me mandan muchas fotos no las descargo. Ya mi WhatsApp está como que no descargues fotos si no son obviamente importantes, ok. Entonces no las descargo si me mandan por promoción y muchas personas ya están sabiendo estas cosas. No las descargan, ok. Entonces lo que yo te recomiendo es creas tu enlace, lo subes a un Google Drive, que seguro todos tenemos Gmail, ¿cierto? Si tienes Gmail tienes este Google Drive. Lo subes al Google Drive y ahí te va a permitir compartir con un enlace. Y ese enlace tú le mandas, aquí está mi catálogo de carteras, aquí está mi catálogo de los servicios, aquí está mi catálogo de las promociones de julio, ok. Entonces eso es lo que debemos hacer, evitar mandar imágenes. Y si mando imágenes, que sea una, ok, no voy a mandar muchas imágenes. Entonces aprendemos de todo esto y es lo que quería compartir con ustedes. Ahora, a los emprendedores, ¿no? Como nosotros que estamos aquí hablando entre amigos, yo sé que todos son colegas, aquí somos aliados, ¿no? Todos somos aliados. Todos somos emprendedores, todos somos aliados, porque todos tenemos el mismo fin, el mismo objetivo, que es llegar a hacer crecer nuestro negocio. Ojo con eso. Ahora, para hacer crecer nuestro negocio, también tenemos que ver en qué me voy a enfocar en ayudar, ¿no? Y voy a compartir contigo algo, que es en vez de pedir quizás que tenga, no sé, mil dólares en venta, voy a pedir, a ver, ¿cómo ayudo a mil personas, ok, este mes para lograr esos mil dólares que yo deseo? Entonces aquí la idea y la visión, el objetivo de tu marca, vendas lo que tú vendas, es ayudar a esas mil personas que necesiten tu producto o servicio, encontrarlas, hallarlas, para que tú en añadidura, ok, puedas obtener tus ganancias. Ahora, yo sé que dice, los emprendedores ocupados nos resulta fácil interactuar con las personas también en el WhatsApp, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros no estamos como que en la cocina hola o conversando a veces, comiendo, cuando podíamos, estábamos en el carro, en el auto? Hay mucho tiempo en el cual tú puedes levantar el WhatsApp o activarlo, ponerlo en altavoz y empezar a conversar con esa persona o cerrar tratos mientras que, mientras que estás haciendo otra cosa. Súper fácil, ¿cierto? De mandar un audio y yo lo he visto porque hay muchas personas que hacen compra y venta y están como que con los proveedores y van mandando foto al cliente, al prospecto y van cerrando ventas en ese mismo momento que están conversando con los proveedores. Es excelente, ¿no? Es muy excelente. Y nos dice, permita intercambiar imágenes de producto, hacer preguntas, acordar también los términos de pago o entrega, que es lo que más, ¿no? Digamos que la conversación más fluida a través de este medio, que ya es el cierre-venta. El gran porcentaje de personas cierra sus ventas a través de WhatsApp y cierra todo el tema de consultas o dudas a través de este medio. Así es que ofrece un gran valor para construir tu base de datos, porque no es fácil que alguien nos va a tocar la puerta, ¿no? Y nos va a decir, sí, Glicet, mira, toma mi número, utilízalo y mándame todo lo que tú quieras. No, no es así. Nadie nos toca la puerta y nos da su base de datos o te escriben al WhatsApp. Nadie está como que ahí sediento, ¿cierto? De nuestro WhatsApp o para que se ingrese a nuestra base de datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ofrecerle algo que sea relevante para tu público objetivo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es qué es lo relevante para tu público? Por ejemplo, si yo vendo fruta, ¿ok? Mira, yo vendo fruta y yo te voy, agrégame al WhatsApp porque todos los miércoles y los viernes yo te envío, ¿ok? A través del, no sé, de un video, te mando el enlace del video y tú tienes ahí los jugos para bajar de peso o los jugos para nutrirte en X cosas. Entonces, si tú quieres llevar una vida balanceada, me compras los productos y te agregas a mi base de datos, ¿ok? De WhatsApp y todos los días te digo por qué te sirve esa fruta, qué vitamina tiene, cómo la puedes conjugar y muchas cosas más. Entonces, todos nosotros que estamos aquí como emprendedores lo podemos utilizar de una forma muy valiosa, ¿cierto? Y por aquí me gustaría saber, por aquí me gustaría saber si es que tenemos alguna consulta o duda hasta el momento, ¿ok? Ok, chicos. Ahora, los tutoriales y manuales se le van a enviar al final, al final lo van a enviar, ¿ok? Bueno, siempre debemos tener ofertas siempre en contenido relevante, ¿no? ¿Qué haces una vez que ya empezaste, no? Ya tienes una base de datos de 50, 100 personas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mantenerla. La idea es que yo tenga 50 personas en mi base de datos y tengo que mantenerlos atraídos hacia mi marca. Esa persona no va a comprar y yo en una presentación pasada hablaba de cómo es el proceso para que una persona compre. Esa persona normalmente compra cuando tiene el del quinto impacto al doceavo impacto. Ahora, ¿qué hablamos de impacto? Son diferentes tipos de contenidos. Te mandé un audio, te consulté algo, te dije me encanta tu video, oye, tienes otro video, alguna promoción. Esos son impactos. Puede ser del quinto al doceavo. Las personas no nos compran automáticamente. Y yo sé que si tú te pones a pensar también como un usuario, vas a ver que primero cotizas, visualizas, realizas consultas, ves otras páginas y después recién decides cómo comprarlo. Entonces, tenemos que ponernos en esos zapatos. Ahora, el WhatsApp, lo bueno es que las personas ahora mismo, ¿ok? Con el WhatsApp, tienen pues la alta tasa de participación. ¿Esto qué quiere decir? Que tú mandas un mensaje y la persona, aunque sea, lo mira y te contesta, ¿ok? Tiene esa etapa de participación. Te va a contestar. Ahora, el Facebook tenía igual esa etapa de participación alta cuando estuvo en su tiempo, ¿no? Hace unos años, año y medio, más o menos, tenía una súper participación alta. Ha empezado a descender y hoy el WhatsApp ha empezado a ascender en el tema de la participación. No, entonces, ojo con eso en nuestras estrategias de ventas. Eso significa que debemos ofrecer a los usuarios excelente contenido. Y ojo, porque hay muchas personas que yo sé, yo sé y lo entiendo, sé que tu propósito es vender, lo sé. Pero si tú no le das algo atractivo a tu público, pues ese público simplemente va a empezar a irse o a ignorarte. Así de sencillo, ¿ok? Entonces, tienes que preocuparte. ¿Qué es lo que le interesa a tu público? Ya te hice el ejemplo de las frutas. Tienes que encontrar y hallar qué otra cosa puedes hablar. Yo quizás vendo tazas. Entonces, te hablaré. Si vendo, por ejemplo, tazas, ¿ok? Entonces, hablaré quizás de diseño de interior. Cómo puedes tú acomodar tu casa. Tienes que encontrar un tema que empiece a enamorar a ese público. Tú puedes vender lo que tú quieras vender, pero hay temas directos e indirectos los cuales tú sabes que puedes hablar. Si yo vendo, por ejemplo, ropitas para bebé, ¿ok? Y voy a hablarle a una mamá. Entonces, quizás le hablaré de temas de cuidado del bebé. Invitaré quizás a un doctor, ¿ok? O quizás, no sé, ejercicios para la mamá cuando está en casa, ejercicios rápidos. Son temas, pueden ser directos e indirectos para que tú ayudes a motivar a crecer tu base de datos. ¿Ok? Ahora, ahora, también tengamos en cuenta que tú ya tienes tu base de datos. Ya estás haciendo buen contenido de valor. Lo peor, lo peor que podrías hacer cuando ya tienes tu base de datos es no responder. Es lo peor que podemos hacer e incluso dejarlos en vistos. A la persona no le gusta esperar. Todos queremos y vas a ver el sentido de premura, ¿no? Todos quieren para ayer, para allá, quieren saber y lo tenemos todo. ¿Qué decimos cuando una página no me contesta tres horas, cuatro horas? O, este, simplemente nunca me contestó porque ha pasado, me ha pasado a mí también. Y yo creo que como usuarios nos ha pasado a muchos que queremos comprar algo y en el momento nunca nos contestaron o nos contestan después de días. Obviamente tú nunca más le vas a comprar a menos que sea el único que venda, ¿no? Pero ya tienes una duda porque no sabes si esa persona de verdad está haciendo un negocio o está probando un negocio. No sabes tú el sentido de responsabilidad que tiene esta persona. ¿Ok? Importante investigar al consumidor. Esta es una pieza clave. Es la pieza clave, digamos, que es la estructura. Hablamos dos cosas fundamentales en cualquier tipo de estrategia de marketing. En cualquier estrategia, sea YouTube, sea cualquier tipo de estrategia. Uno, crear contenidos de valor, lo cual ya expliqué hace un momento. Dos, investigación del consumidor. Importante saber quién es nuestro consumidor. ¿Cómo es esa mamá? Esa mamá que tú le vendes es deportista. Esa mamá es hogareña. Esa mamá es ejecutiva. ¿Cómo se comporta esa mamá? Tienes que analizar para que tú puedas determinar qué temática y qué comunicación vas a tener con ese público objetivo. ¿Ok? Entonces, siéntate ahí a analizar unos breves minutos y ponga en un cuaderno. Ok, yo sé que mis mamás, porque ya vendí a tales mamás, sé que el gran porcentaje de mis mamás son ejecutivos. Un 5%, no sé, se me ocurre, ¿no? Son madres en casa, ¿no? Que no tienen trabajo y solamente se dedican a la casa. Entonces, ¿yo qué hago? Me enfoco, ¿ok? En hablar con las madres ejecutivas, porque yo sé que un gran porcentaje son estas. Y voy a abocarme más en mi porcentaje grande, ¿ok? Porque yo sé que me pueden decir y pueden acá, podríamos sentarnos a hablar muchas cosas y decir, oye, pero yo le vendo a tal persona, pero yo le vendo a X y le quiero vender a todo el mundo. Pero nosotros no tenemos ni el tiempo suficiente, imagínate, para sentar a hablar con cada uno de ellos, ni el dinero para hacer campañas para cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Optimizar. Si yo sé que vendo más a este tipo de público A, entonces voy a enfocarme primero en este público A. Cuando ya tenga bien ya reconocido mi marca en este público A, me voy al público B. ¿Ok? Entonces, empecemos así. No siempre vamos a ir por todo. ¿Ok, chicos? A ver, por aquí me dicen que tienen una pregunta. A ver, nos dice Juan Rasek. Nos dice, ¿puedes sugerir algunos aplicativos para crear catálogos virtuales? Claro, ahora yo te sugeriría para que tú puedas crear un catálogo virtual, puedes utilizar Canva, puedes utilizar tu PPT, ¿no? Yo sugiero, y me encanta el Canva, si por ahí todavía no sabemos utilizar Canva, bueno, hay que hacerlo porque nos ayuda un montón en el tema de las publicaciones para cualquier red social, incluso esa presentación está realizada en Canva. Ok, entonces tú puedes realizar el catálogo de Canva y también si sabes utilizar bien Canva, y hay que capacitarnos obviamente también, ¿ok? Poner el enlace dentro de Canva y después de poner el enlace dentro de Canva, hacemos el tema del Google Drive que le venía diciendo. Entonces, podemos aplicar Canva más Google Drive para subir y no mandarle el PDF, sino convertirlo en un enlace. Ok, chicos, bueno, también por ahí añadiendo a esto, a la consulta que nos dice Juan Ra, tengo un taller de herramientas digitales, si necesitan todo este tema de contenidos, me platican ya en mi Facebook de Glissette Melgarjo Publicita Online, y por ahí ya podemos platicar mejor para poder ayudarlos. Ok, chicos, ahora, Esteban me dice, para el servicio de mantenimiento de jardines, ¿será positivo pedirle al cliente su número WhatsApp para que ya no esté buscando jardineros en la calle? Claro, Esteban, por supuesto, o sea, el WhatsApp, cualquier persona, chicos, cualquier persona ahorita mismo, si me preguntarían qué red social Glissette debería utilizar para cualquier tipo de negocio básico, Facebook y WhatsApp. Lo más mínimo es saber vender por Facebook y hacer campañas de Facebook para obtener el WhatsApp, porque no voy a ir, ojo, ahora mismo aún es peor, no voy a ir de puerta en puerta y le voy a preguntar cuál es tu WhatsApp, pero sí puedo hacer campañas para mi localidad, ok, para mi punto, por ejemplo, yo vivo aquí y digo, solamente dos kilómetros a la redonda voy a hacer mi servicio de jardinería. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Hago una campaña en Facebook, le llega la campaña, lo realizo y al momento de lanzar la campaña le pongo el botón de WhatsApp, cuestión que las personas dan clic ahí y una vez que dan clic ya te agregaron ellos mismos al WhatsApp. Así es que te evitaste de preguntar, esperar, tocar puertas, ok, y recuerda, las campañas en Facebook están súper básicas, son bajas, ok, bajas son el costo, es más costoso irme a pasear, imagínense, dos kilómetros, me voy a consumir en agua, no sé, en almuerzo y para las cosas, que quizás gasto 20, 30 soles. Con 20, 30 soles podría hacer tranquilamente mi campaña en Facebook y llevarlos hacia mi WhatsApp, ok, ponerle un botón de WhatsApp al anuncio y tenerlos ahí en mi base de datos. Gracias por las preguntas, chicos, voy a seguir leyendo por aquí sus preguntas y bueno, dice, a tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Solo ten en cuenta que para resumir esto, ok, no debemos ser spam para estas personas, así es que no es ético, no es efectivo y es inaceptable para WhatsApp. Ojo, yo lo recalco, lo recalqué al principio, pero lo recalco ahora mismo porque ya muchas personas han tenido problemas por agregar a personas que no han aceptado. Si yo, por ejemplo, conozco a una persona y le digo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, yo vendo esto, ¿te gustaría que te llegara al WhatsApp? Y te dice, sí, agrégame al WhatsApp, ok, eso sí, pero no que yo tenga una base de datos o me dijeron, estas son las personas que participaron en tal taller, agrégalos al WhatsApp y mándales la información. No, ojo, eso no se hace porque esa persona ni siquiera está avisada, ok, que yo le voy a agregar al WhatsApp. Entonces, hay que respetar este tema de derechos de privacidad. Ahora, en su lugar, dice, ¿no? Utiliza un marco o el marco de una persona, un gran intercambio, una conversación, regálale algo de valor, dale un videíto, dile que vas a tener un cupón, un cupón o un descuento por bienvenida, ¿no? En cualquier producto o servicio que ellos vayan a adquirir. También en el tema de servicio al cliente, no solo basta con que las personas, ok, por ejemplo, de que las personas vayan, compren tu producto y tú digas, ya, ahí se acabó, ok, ya cerré mi venta, ya me dieron el dinero y listo. No, ahí no se acaban las ventas, chicos, ok, el gran porcentaje de personas, el 80% de personas de emprendedores tienen este error, que no vuelven a venderle a ese cliente que ya le vendieron. Bueno, pero para eso, para venderle, tengo que preocuparme y decirle, oye, te llegó bien el producto, tienes alguna consulta, te puedo ayudar en algo más, me puedes decir cuál fue tu experiencia, ok, y hacer sentir que nos importa constantemente nuestro cliente, porque ya son clientes y son potenciales, ok, a volver a comprarnos. Por ahí tengo una pregunta más. ¿Qué propuesta de valor podría aplicar? Por ejemplo, para balones de gas se me ocurre el tema de seguridad. Específicamente podría ser el tema de seguridad, ¿no? Ayudarnos a ver cómo, por ejemplo, te juro que pueden decir, Misa, pero yo no sé, yo, si, por ejemplo, colocan, vienen y alguien coloca mal o me da simplemente el gas, yo no sé cómo colocarlo. ¿No? ¿Y qué pasa? Y yo tampoco sé qué pasa si hay una fuga. Yo no sé, te lo juro, no lo sé. Entonces, no creo que yo sea la única persona que no sepa esto. Hay muchas, créeme que hay muchas personas que no saben realizar ese tema, ok, o para, o cómo, o cómo comprar el gas, porque creo que he visto que hay fuego azul y no sé qué tantas cosas. ¿Por qué compraría este? ¿Cuánto me dura un gas? Te juro que yo, siendo ama de casa, no lo sé. Yo simplemente compro y tengo que decirle o a mi esposo o a una persona que lo coloque, ok. Entonces, pero sería para mí de valor que si viene el señor que me pone el gas y me dice, señorita, miren, yo tengo, miren, tenemos un, siga en Facebook, tenemos unos videítos para que usted pueda revisar en caso de emergencia. O este es nuestro número, cualquier contacto, cualquier cosa, bla, 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 entonces me ayuda, me motiva y ese es un intercambio de valor, ok. Ok, chicos, ahora, aquí, ok, aquí en esta PPT, aquí te dije, ok, un video. Ustedes van a recibir este PPT, le van a dar clic aquí y van a poder recibir cómo generar su enlace personalizado. La herramienta que utilizamos es PostChrome y Bitly para poder personalizar ese enlace. ¿Qué pasa? Que tú tomas, ok, tu número, vas a crear un enlace, por ejemplo, ustedes seguro han visto que dice Bitly slash taller Facebook 2020, se me ocurre, ok. ¿Cómo sacan ese enlace? ¿Y cómo me lleva? ¿Cómo es que me lleva el WhatsApp? Entonces tú vas a ir a PostChrome y en el video te lo indica, pones tu número de celular, pones el mensaje que quiere llegar, tal cual como dice aquí, ok, y de frente va a ir hacia tu celular. Ahora, quieres personalizar el enlace porque te va a salir súper largo, tomas la herramienta Bitly, lo aporta. ¿Qué haces? Copiar, pegar y listo. En un minuto tienes creado tu enlace personalizado. Ok, entonces esto lo voy a reducir y yo quiero que, espero que todos puedan recibir, chicos, el PDF del día de hoy. Si no reciben, ok, o tienen alguna complicación, me avisan, ok, estoy en Facebook como Glicet Malgarejo, guión publicita online y yo encantada también de por ahí recibirlos todos los días a las seis y media de la tarde. doy estas clases de, este tipo de clases, ok, y comparto con ustedes. Así es que este PDF también lo puedo compartir con ustedes si es que no llegarán a recibirlo por este medio y ya saben dónde ubicarme. Ahora, también es importante crear nuestra copia de seguridad. Si yo voy a emigrar del WhatsApp estándar, ok, del WhatsApp personal al WhatsApp business que tengo, entonces yo lo que tengo que hacer es guardar mi base de datos. Tengo que guardar esas personas que ya chatearon, que son mis contactos, ¿cierto? Una vez que ya tuve salvaguardado mis datos, recién empiezo la migración. Hay muchas personas que migran automáticamente, descargan el WhatsApp business y empiezan a trabajar con WhatsApp business, pero no tienen, no han guardado su copia de seguridad. Entonces, obviamente empiezan como de cero, ok, entre comillas, porque no va a aparecer sus chats y quizás imágenes o cosas que le habían enviado anteriormente. Ahora, se puede, y acá creo que nadie me ha preguntado, pero, ojo, solo se puede usar o el WhatsApp estándar o el WhatsApp business. No puedes utilizar las dos aplicaciones en el mismo celular, ok, recomendación. No puedes utilizar la misma aplicación de WhatsApp y WhatsApp business. Solo se utiliza o WhatsApp en el móvil que tienes o WhatsApp business. Una de dos, ok, comprensión, por favor, para eso. Y chequeen, aquí también tengo un video, lo van a mirar en mi canal de YouTube. Y ya que están en mi canal de YouTube también, ahí se agregan porque constantemente estoy subiendo nuevos tutoriales, ok. Por ahí nos vamos a ir viendo. Me encanta estar en Facebook, ahí me encanta estar en YouTube. Y también si quieres conversar conmigo, nos agregamos al WhatsApp por ahí, platicamos y te ayudo en lo que tú requieras. Entonces, ahora, tenemos que, ya ha descargado, ya ha migrado mi WhatsApp business, empiezo a rellenar la información de la empresa. Porque ya no es como que el WhatsApp de Glicet, sino es el WhatsApp de Glicet publicita online, ok. Entonces, aquí voy a rellenar dirección, qué rubro, breve descripción de la empresa, el horario, mi sitio web, ok. Algunos datos más que nos va a solicitar. Ahora, entonces, empezamos a rellenar y hacer nuestro ajuste de perfil de empresas. Ok, no se puede tener ambos, justo nos preguntaba por ahí, Dennis Dioses, no se puede tener ambos en el mismo celular, ok. Y voy a chequear a ver por aquí si tenemos alguna pregunta adicional. Distribuciones Micaela. Yo no recomiendo mandar fotos. Por ejemplo, si me mandan fotos a mí, no la descargo. ¿Por qué? Porque me consume la data. Digamos que no es aceptable que alguien te mande tantas fotos en tu celular. Imagínate que te mande 20 fotos. Yo, de verdad, no la descargo. Y yo creo que muchas personas, porque viste que muchos amigos cuando están así y empiezan a renegar, porque muchas personas le envían videos o memes o imágenes, 20, 30 imágenes que te ocupan en el espacio del celular. Yo no lo descargaría y yo sé que muchas personas como usuarios tampoco lo descargarían. ¿Para qué tener esa imagen si al final no lo voy a usar? Solo lo voy a visualizar. Entonces, mejor mil veces hago mi catálogo totalmente digital o subo esto, como te decía, con Google Drive y con Canva. Lo realizo y le mando solo el enlace porque no quiero tener las fotos. ¿Yo para qué quiero tener las fotos? Yo solo quiero visualizar por un momento, un minuto, reviso y de ahí la descarto. Entonces, yo no me voy a descargar todas las fotos, consumirme mis datos, ok. Y después que tenerlas ahí para borrarlas no es lógico. Entonces, yo recomiendo, chicos, a que hagamos nuestro catálogo digital, totalmente digital. No solamente mandar en PDF, sino mandarle un enlace, ok. Y como les decía, ya eso platicaríamos de forma interna porque ya este proceso es un poco más largo y hay que capacitarnos en Canva, en Google Drive. Hay muchas herramientas online, ok, que tendríamos que capacitar. Tengo una super promoción de herramientas online digital. Así es que si desean, ya platicamos, vamos a mi Facebook, ok. Y al final les indico dónde está mi Facebook y cómo me pueden encontrar. Ahora, también WhatsApp nos permite subir catálogo de imágenes, ¿no? Nos permite subir nuestros productos específicamente. Yo puedo subir, como ven aquí, esta es una pastelería y subo mis pasteles, ¿no? Y le pongo el precio o si no quiero, no le pongo el precio, le pongo la breve descripción y listo. Así es que por el momento esto es totalmente gratuito. Tener incluso tu catálogo en el mismo WhatsApp, ok, en el mismo WhatsApp. Pero tú sabes que a veces no muchas personas revisan este catálogo, pero tienes la opción, ¿ok? Recuerde que muchas cosas empezaron como que no ser vistas, pero luego fue un boom. Así es que si estamos empezando con esto del catálogo digital a través de WhatsApp y tenemos ahí como una tienda, ¿no? Como en Facebook que subíamos nuestra tienda virtual y poníamos nuestras fotos con nuestra descripción y nuestros precios. Lo mismo pasa en WhatsApp, ¿ok? Entonces, vayamos marcando tendencia también nosotros utilizando estas herramientas. Ahora, ok, sí chicos, les voy a compartir. Vuelvo a decir, mi nombre es Glicet Melgarejo. Me pueden ubicar en Facebook como Glicet Melgarejo Publicita Online para ahí que nos está preguntando nuestro amigo Marco Cruz, ¿ok? A ver, nos dice, ¿cómo puedo saber si la otra persona también me tiene agregada? Bueno, fácil, solamente le mandas una lista de difusión y si la persona no te tiene agregada, no le va a llegar la información. Dennis Dioses, no se puede tener ambos, solamente podemos tener WhatsApp, el estándar o el WhatsApp Business. No podemos tener ambos, ¿ok? No podemos usarlo a la misma vez, solo uno de los dos. Bueno, entonces creamos etiquetas y enviamos mensajes masivos. Nos ayuda. El WhatsApp Business tiene esta propiedad, digamos que este beneficio, ¿no? De crear etiquetas. ¿Qué pasa? En mi caso, ¿ok? Yo voy a compartir mi experiencia, ¿ok? En mi negocio lo que yo hago es personas me platican a veces, Glicet, yo quiero asesoría. Glicet, yo quiero el taller de herramientas digitales. O como me preguntaban, catálogo digital. Glicet, yo quiero solamente aprender a vender con Facebook. Entonces, yo lo tengo segmentado. Y le pongo una etiqueta porque te permite que tú tengas una base de datos, ¿no? Las personas que te van platicando, digamos que 50 personas, de las 50, 10 hablaron de que quieren vender por Facebook. 5 quieren asesoría, 20 quieren las herramientas digitales. Entonces, le voy poniendo una etiqueta. Y yo sé que esta persona me habló de este punto porque ya le etiqueté como en esa base de datos. Entonces, yo ya no le doy más información, ¿ok? Porque imagínate que tú llegues, seas un cliente y te diga yo, oye, mira, y te platico de Facebook, vende con Facebook y las herramientas y YouTube y esto y lo otro. Te vas a sentir totalmente mareado. Entonces, tú vas paso a paso a lo que el cliente va requiriendo. Si te pidió esto, empieza por eso. Y ya seguro, al momento de aplicar un producto o un servicio, te irá pidiendo más información de los demás productos o servicios que tú tengas, ¿ok? Entonces, de eso se tratan las etiquetas. Y si ya tienes etiquetado, y como nos decía por ahí nuestra amiga Chabelita, nos decía, si nos tienen agregados, yo le doy simplemente un clic a eso. Digamos que tenga 30 personas o 100 personas que quieran llevar el taller herramientas digitales. Entonces, yo simplemente le doy clic a los tres puntitos, enviar mensaje a clientes cuando ya están en mis etiquetas y la envía a las 100 personas automáticamente. Entonces, yo no tengo que estar, imagínate, enviándole uno a uno a esa persona. ¿Cuánto me demoraría? Entonces, esto lo podemos hacer con envío de mensajes masivos con etiquetas, ¿ok? Una combinación que tiene WhatsApp Business específicamente. Y bueno, chicos, ya llegamos a la parte final, ¿ok? Me encantó compartir con todos ustedes, la verdad, me encantó. Gracias, mil gracias por todas sus conversaciones, sus consultas, sus dudas. A mí, personalmente, me encanta y siempre estoy agradecida por la municipalidad porque siempre me han estado invitando a hacer esos talleres o talleres presencialmente. Me encanta. ¿Cuántas personas nos hemos conocido? Nos hemos conocido, somos amigos, somos clientes, somos aliados. Así es que yo ahora estoy por este medio, agradecida de todos ustedes por su tiempo. También agradecida de que estén aquí participando. Vuelvo a indicar este PDF si no les llega o por ahí, no sé, se pierde. Háblenme al Facebook. Aquí está mi Facebook, ¿ok? Glicés de Magarejo, publicita online o al Instagram o si te vas también a mi canal de YouTube, ¿ok? Puedes seguir, como te decía, aprendiendo a través de todo el contenido que voy publicando. Todos los días, de lunes a viernes a las seis y media, doy siempre temas de marketing digital. Platicamos, no solo de marketing digital, platicamos de negocios, platicamos de empoderamiento también porque nosotros como emprendedores necesitamos motivarnos, tomar acción constantemente. ¿Ok? Así es que, por favor, por correo no le vamos a enviar, por inbox, si no, mil veces les pido, por favor, me sigan en el Facebook y les paso automáticamente el enlace. Ustedes pueden descargar este PDF cuantas veces lo necesiten y revisarlo. ¿Ok? Muchas, muchas gracias por ahí. No sé si tenemos alguna consulta, ¿ok? Dice Patricia, ¿hay algún conflicto si se usa el WhatsApp normal, el business, si transfiero a información o no la pierdo? Patricia, sí, si vemos en este PDF vas a ver cómo se hace la migración, pero solo puedes usar o el WhatsApp, o el WhatsApp estándar, o el business, pero primero tienes que guardar tu información del WhatsApp estándar para recién después migrar. No vayan a seguir los pasos mal porque pueden sí, obviamente, si no salvaguardo la información y ya descargo el WhatsApp business, perdí la información del otro WhatsApp. ¿Ok? Por eso hay que saber los pasos de forma adecuada para que puedan, pues, revisarlo. ¿Ok? Esteban, Eva, todos chicos, se les va a enviar, no por correo, sino al inbox, así es que escríbanme, aglícezme, la dejo publicita online para poderlos pasar. Y también los chicos aquí, yo sé que les van a compartir muy amablemente. Muchas gracias, muchas bendiciones. Entonces, síganme a las seis y media con los que me sigan en Facebook e en Instagram, nos vemos en una nueva transmisión en vivo, agradecida por todo esto. Y por ahí, a ver, nuestros amigos, a ver, si tenemos alguna consulta o duda, yo los escribo. Gracias, gracias, chicos, gracias. ¿Ok? Escríbame a mi Facebook, a mi fanpage, por favor, a mi fanpage. ¿Ok? El fanpage de publicita online. Sí, listo, muchas gracias por ahí a Rebeca que nos está ayudando aquí con el tema de soporte. ¿Ok? Entonces, a mi fanpage de publicita online y en el Instagram, publicita más y nos vemos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.